Este es el video que tiene en el ojo del huracán al alcalde de Rihuacha, José Bermúdez Cotes, a quien la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra él y otros funcionarios públicos para determinar la presunta violación de protocolos de bioseguridad durante una fiesta de cumpleaños en Rihuacha, en donde se observa a algunas personas usando tapabocas. Sin embargo, el mandatario aseguró hace algunos días en un medio local que la fiesta se realizó antes de la cuarentena. Eso fue un evento a mediados de marzo, cuando ya se comentaba hablar de la pandemia que sale a esta hora, no sé. La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de esclarecer la fecha y circunstancias en la que ocurrieron los hechos, si la misma es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad y si en el mismo festejo participaron otros funcionarios de la Administración Distrital o concejales.